Bueno, me estoy esperando a Dieguito y tengo un encargo muy especial de Diego. Diego quiere un pargo para hacerlo frito en Las Vegas. Así que vamos a alistar los jigs o las quimbumbias como diría mi amigo Diego y vamos a pulsearlo para poder sacar el parguito que el hombre quiere. Bueno, aquí estamos subiendo la loma en camino al ferry que nos va a cruzar al río Sierpe. La clara de desembocadura, qué preciosidad. Pura vida, Costa Rica. Para llegar a Dios, es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas ante mucha sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor. Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Pescando en los caños Pesco lo que quiero Con el capitán que se llama Llego a yo no me quejo Tú puedes pescar Rubia fresca Rubia chena y colorado Llego es un gran capitán El mar está enamorado Pescando en los caños Pescando en los caños Pescando en los caños Con el capitán que se llama Llego a yo no me quejo Pescando en los caños Trae usted de Puerto Freedom Life Bates Sunshine Gasoline Distributors Mr. Glass Doors and Windows Florida Fish and Wildlife Commission Mercury Marine Toma el mando Makeup Boats Para todas sus actividades en el mar Pescando en los caños Performers Apparel Bass Pro Shops y Cabela Su aventura empieza aquí Bueno mi gente Aquí me encuentro en Sierpe Aquí con Pablo Chávez De Sierpe Fishing Bienvenido Gracias, gracias Encantado de regresar Que bueno, que bueno Te extrañábamos ya Mucho tiempo pasado Mucho tiempo, sí Pero bueno, lo importante Es que ya estás aquí hermano Claro que sí Mañana vamos a probar Una varia especie De jigs, señuelos Trajo unos señuelitos De afco nuevo Que se llaman crossbreed Para trabar horizontal Que están especiales Entonces vamos a ir al mar Probablemente Primero vamos a ver Las condiciones del mar A ver cómo está Y probablemente vamos a pescar Cerca de la isla del caño Vamos a ir a probar Por los atuncitos Tal vez un guajo Hay algunos puntos de camino Donde podemos hacer algo De jigging Tenemos mucha variedad Tenemos mucho que ofrecer Aquí en Sierpe Inclusive de vuelta Podemos probar el estero ¿Verdad? Donde tal vez los palguitos De manglar Una corvinita Claro Tú sabes cómo tocarme la tecla Siempre lo vamos a terminar Con un plato Siempre vamos a terminar Un palguito frito Bueno, traje una varita ahí Light Taco Que es un traveling rod De Ocean Master Livianita Pero poderosa Con un carretico freaky Que es un spinner Con línea trenzada Le puse 30 Perfecto También le puse 20 En la puntita Que es un poquito livianito Pero el 20 Es extreme Que es fluorocarbon Que es un poquito más fuerte Excelente Mañana Mañana vemos el equipo Y tengo Un par de puntos especiales Para probar Bueno En esos puntos Que tú me vas a llevar Yo sé que vamos a coger pescado Y esa camisita Va a estar roja mañana Eso Eso es Una buena señal ¿Verdad? Cuando usted viene Con su camisita Algo Algo sucia Y el bote también El bloody deck ¿Verdad? Así es Así es Lo único que se puede quejar Es la señora Que tiene que lavarlo Sí, no Pero ella es feliz Cuando tiene que Cuando vengo Con la ropita sucia Porque sabe que me fue bien Así que amigos Nos vemos por la mañanita Vamos a pescar Gracias Nos vemos mañana Tornos Tempranito ¿Verdad? Y por supuesto Amanecemos con agua En la sangre Empezamos esta mañana Aquí en el Hotel Cocodrilo En el Sierpe Con un buen gallopinto Nos espera Stephanie Y sabemos que para pescador Esto es especial Porque ahora vamos a pescar Somos los que amanecemos temprano Los primeros en llegar Y los últimos en salir La pesca es nuestra vida Sabemos que no siempre es lo que está en la red Es la unión con un amigo Es nuestra pasión Empezamos otra temporada en el agua En Bass Pro Shops y Cabelas Con buenos especiales en productos de pescas y lanchas Incluyendo una lancha Bass Tracker Por menos de 5 dólares al día Bass Pro Shops y Cabelas Su aventura empieza aquí ¿Prepara para la batalla? ¿Listo? ¿Para ti señor? ¿Vieron lo que traje? Vamos a pescar con el Ocean Master hoy Y vamos a darle duro Perfecto Bienvenido a bordo Gracias Adelante Es una espinpubia parada Diferentes tamaños Mira Esa es más linda Pablito Qué lindo está el día ¿Eh? Me estaba diciendo Que los días que aparecen nubulados Quiere decir que va a haber sol Correcto No hay neblina Correcto Normalmente cuando hay buena neblina Bastante neblina Es porque va a haber Un día mayormente soleado Hoy está claro en ciertas partes Tal vez tengamos algo de lluvia Por la tarde De todas maneras Don Diego Aquí la lluvia Digamos en sí No es problema para la pesca Ya Hay algunos otros factores Que tal vez Si pueden afectar un poco Como tal vez un poco de viento O qué sé yo Porque pone un poco agitado el mar Claro Pero el mero hecho de que llueva No quiere decir Que no puedas pescar Normalmente Te puedes seguir pescando Y a eso Vamos A pescar Somos la democracia y el amor Un pueblo que sueña por un futuro mejor Se come el carpito con agua dulce y natilla Orgullo nacional del café de Costa Rica Agua la luna Y de que lluvia en su cantar Una tierra de cuerdas Que lindo suena al pasar ¡Hey! Costa Rica No te cambio por nada Eres mi patria querida ¡Hey! Costa Rica Lo máximo ¿Viste la lechita? Es sabrosito que tienes Amigo, lo máximo Una de las razones que me encanta visitar este gran país en Tocantil Es por todos Bueno Todas estas comidas Las leches Que saben a leche Los huevos que saben a huevo El pollo que sabe a pollo Todo esto es pura vida ¡Wow! ¿Qué tienes ahí? Aquí tenemos algunos jigs Que vamos a usar ¡Wow! Tremenda selección Sí Es que Diego Uno no sabe qué color Para escoger el pez En cualquier día Además Diferentes pesos Para diferentes opciones Sea de profundidad O velocidad del viento Corrientes Entonces hay que estar preparado Para todo Claro que sí Muchas personas preguntan ¿Por qué diferentes pesos En los jigs? En los señuelos Yo le llamo la quimbumbia Depende de la corriente Depende de la profundidad Todo eso depende Y también de la especie de pez Ser un pez más pequeño Como un mero No hace falta un jig tan grande Depende Si estás buscando los hamburgers Ya quieres algo más atractivo Inclusive muchas veces El pez Aunque sea grande Muchas veces Se está comiendo Peces pequeños Entonces un jig pequeño Probablemente va a funcionar mejor Dependiendo por supuesto De la cantidad de corriente La fuerza de la corriente O la velocidad Claro Además otra cosa importante Tomar en cuenta Donde llegó es La acción del jig ¿Verdad? Porque tenemos jigs de acción rápida ¿Verdad? Que es el speed jig Pero también tenemos ahora El slow pitch jig Entonces Eso varía muchísimo ¿Verdad? Del tipo de pesca Que quieras realizar Que quieras realizar Correcto Y aquí veo que tienes Una selección de todo Aquí hay de todo Si estás buscando Atún o Guaho Y quieres probarlo con jig Entonces la velocidad Es lo que a ellos les gusta ¿Verdad? Claro Pero si vas a fondo Y vas a querer pescar Las cabrillas Los grupper O si no Pardos Entonces muy probablemente El slow pitch Que va a funcionar mejor Mejor Esta línea está En código de colores Tiene cuatro diferentes colores Entonces es muy sencillo Porque cada color Representa diez pies de línea Entonces por ejemplo Si vemos en el fish finder Que los peces están A sesenta pies de profundidad Entonces sabemos Que lo que tenemos que soltar De línea Son seis colores Vamos contando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Entonces sabemos Que ya nuestro jig Está a unos sesenta pies De profundidad Y podemos comenzar A trabajarlo ahí Y con eso Ganamos tiempo Y sabemos que nuestro jig Está en la zona de acción Como normal Pablo Y el buen capitán Que se trata de un placer Se esmera Se afinca Y se pone Para lo que pide el cliente Si lo finca Gracias Pablo Gracias Por eso Por eso que hay que dejar Que el capitán Trabaje su área Yo le acabo de preguntar A Pablo Si prefiere Trabajarlo slow En el fondo Dice si Que rico está Que el carretico este Este si De quimbumbiar Suavecito ¿Qué carretas es este Pablo? Es un Gomexus Excelente Y livianito Es llano Muy fuerte Con mucho freno Ahí está ¿Qué será? ¿Será? ¿Será un merito? Ah Ahora se despertó el niño Y enseguida Yo empecé a trabajar Un poquito más suave Aunque yo tengo Una quimbumbia Para trabajarla rápida Pero el slow pitch Trabaja muy bien En esta área Del cierpe Excelente Pablo Barco Barco manchado Está asegurado La cena El primer pez del día Estamos contentos Bueno Lo cogió Pablo Me lo pasó Estoy haciendo trampas Por aquí todo se vale Mira que cosa más linda Barco manchado Hay un pez Que se parece mucho Que se llama El parco criollo El mutton snapper Un poquito más rosado Una pintica más pequeñita Pero tiene que ser El primo Y este no voy a decir Que lo vamos a soltar No, no, no Este va para la juega Frito Enterito Pero con un besito Gracias Pablo Muy bien amigos Afortunadamente Cumplimos con las expectativas De mi amigo Diego Toirán Y logramos sacar el parco Que tanto quería Pero Ahora Estoy recordando Que él también quería Un atuncito De aleta amarilla Vamos a salir A ciertos puntos A mar afuera Para buscar el atún Aleta amarilla Que Diego también quiere Para este viaje Y Ya que Diego Tiene sus peticiones Para mí Ahora yo tengo Una sugerencia Para mi amigo Diego Toirán Y es que llevemos Ese pescadito En la tarde Cuando volvamos Al restaurante Las Vegas Para que nuestra amiga Karen Bonilla Se lo prepare Le hagan los platillos Especiales Aquí en el pueblo De sierpe Ya venimos La cena asegurada Se pegó Se pegó Ahí está Concito Un buen pique Vamos a ver Que tenemos aquí El pique Vamos a ver Que es lo que es Tuna Amarilla Tenemos ceviche Amigos Tunita Que estaba buscando La colita Que estaba buscando En los rapalitas Y sabemos Que si están Con rapalitas Están con cenguelitos Como dice Pablo Esto yo lo tengo Asegurado Una tunita De 6 libras 7 libras Y mire la fuerza Que tiene Tunitas amarillas Aquí saliendo En el sierpe Con Pablo Chávez Sierpefishing.com Tunita Entonces Karen Probablemente Va a preparar El atuncito En sashimi Y también Otro platillo especial Que ya sabe preparar Que es un carpaccio De atún Yo sé que Diego Lo va a disfrutar Muchísimo Pues estoy seguro Que el carpaccio De atún De donde a Karen Lo voy a disfrutar Y ya Está asegurado Y también Quiero asegurar La memoria De este viaje Y es un montaje De King Sailfish Mount Del atún amarillo Este será Otro tópico De conversación Y memoria De esta pesca Accomplished anglers Recognize King Sailfish Mounts As the industry leader What started As an effort To increase Conservation awareness Has evolved Into a challenge To handcraft The most lifelike Mounts available With a rich Combination Of lacquers Pearls And iridescence We reproduced The most striking Colors imaginable Bringing back Both the memory And the thrill At King Sailfish It's all about Catch and release And preserving Our sport For future generations Visit us At KingSailfishMounts.com Aquí en Barro Show De Miami Tenemos una gran selección De los señuelos verticales Como Diego bien Nos nombra La quimbumbia Y lo bien Que trabajan Cualquier pregunta Por favor Visítenos aquí Mi nombre es Sanadel Cuando estoy aquí Yo vivo Este gran momento Mirándote a ti Cuantas emociones Siento Bueno amigo Aquí me picó Un atún amarillo Es lo que parece De buen tamaño Muy importante Siempre mantener la presión Nunca quitarle la presión Al pez Vamos a ver Si es un atún Que yo creo que sí Y así como me gusta Pescar a mí Con spinners Yo me alegro Que le dio a la caña Esta Aunque Pablo Está aquí Preparado para todo Como pueden ver Tiene un buen equipo De spinners Tanto como convencional Que se presta mucho Para el turricanía Pablo me la pasó Porque se arredó El hilo por otro lado Y me dijo No me la pierda No me la pierda Vamos a ver si Otra tunita Que creo que sí Como pueden ver amigos Aquí llueve Es el tiempo lluvioso Y escampa Llueve Y escampa Lo importante Siempre traer Su capa Otra tunita Que linda tunita amarilla Y en el corduero morado Perfecto Diego Miren esos colores De ese pez La tuna amarilla Se pesca aquí en el Pacífico En Costa Rica Y ustedes pueden venir A pescarlas Visiten la página SierpeFishing.com Llamen a Pablo Chávez Y visiten el Sierpe Que la van a pasar super Sabe usted que la tienda Bassport Shops y Cabela Les ofrecen un show de barco Todos los días Con botes diseñados Para el pescador de agua salada Agua fresca Y la familia Los legendarios barcos Con modelos para la pesca En aguas llanas Bahías Tanto como mar afuera Para el pescador De agua dulce Se le ofrece Los Nitros Conocidos como Los mejores barcos En la industria De la pesca de bobina Y la familia De Tracker Boats Conocidos como Los número uno En la pesca de agua fresca Y si están buscando Una embarcación Para la familia Se les ofrece Los Tahos Para agua fresca O agua salada Tanto como Los SunTracker Completamente diseñados Con la familia En mente Y también Si quieres jugar A los pantanos Se le ofrece El grueso Para la pesca De agua fresca Con una gran selección Y financiamiento Su aventura Empieza aquí For less than $5 a day You can own Your very own Tracker off-road Or a brand new Tracker boat Motor and trailer package Good morning ladies And gentlemen And outdoor enthusiasts I'm Zeke Here at Bass Pro At the Tracker Center We're here to provide you Any service you need On your boats Whether it be Installation Annual To 300 hour services Here at Tampa Bay Tracker At Bass Crow Shops Vamos Pablo Vamos 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 Una tunita Wow Pablo Esa es otra tunita Esta es otra tunita Pero buena Bien buena Se llevó por lo menos 150 yardas de línea Le queda power Pablo Tú usas siempre Braids Mayormente usas Braids Para pescar Los pelágicos Esto como las tunas Si Cuando pesco en esta área Aquí cerca de la isla Inclusive cuando pesco En short Me gusta Me gusta mucho La braid Cuando ya voy Al offshore Cuando ya es Para otro tipo de pesca Para pues Velo Marlin Si Normalmente Me gusta más El monofilamento Ya está cerca Vamos a ver Tuna Tuna Y más tunas Tuna Pero te voy a dejar saber ¿Eh? ¿Tú quieres oír esto? Vamos a soltarlo ¿La podemos soltar? Claro que sí Ya tenemos tres en la jabra Ya es suficiente Para la cena Vamos a soltarla Si gustas Agarras el líder Vamos a ver su libertad Miren que color es más lindo Amigo Y rápidamente Vamos a ver Despacharla Gracias compadre Excelente Gusto En venir a pescar contigo De nuevo otra vez Como siempre Aquí estamos Para menos de $5 a día Puedes own Tu propio tractor Off-road O un nuevo Tracker Vot, motor y trailer Package Ya tenemos dos atunes Un parco Para asegurar la cena Y este Lo voy a trabajar Con cariño Poco a poco Porque no quiero Que se me vaya Aunque Estos señuelos De Williamson Con los anzuelos Treble Son Mortal Bueno Un atún amarillito Y este amigo Lo vamos a soltar Ya tenemos dos En la caja Y no necesitamos Nada Vamos a ver Como nos va con este Con el Rapala morado Que echamos Hace unos minutos Ese era un X-Rap 40 Ese era un bonito Así que De todas maneras Ibamos a liberarlo Así que Más bien Perfecta la liberación Sin tener que sacarlo Del agua Este se llama Crossbreed Y como pueden ver Muy bueno Ya tiene muchos golpes Ya ha tapado Varios pescados Vamos a probar Ahora Vamos a listarle Y tirar El Ocean Master La varita Que traje Es un jet Que lo pueden trabajar Horizontal Tanto como vertical Del fondo Sabiendo que están Las tunas aquí Vamos a trabajarlo En sí Horizontal Y rápido Lo bueno Este señor Lo que lo pueden tirar Bien bien lejos Para las macarelas De los Estados Unidos Muy bueno Tanto como los atunes Negros Y aquí Los atunes amarillos Ya pronto verán Vamos a trabajarlo Vamos a ver Caigo un poco Ahí está Ahí está Vamos a ver Oh Soltó Ahí está Ahí está Ay Este es Ese es el nene Ese es el nene Ay Soltó otra vez Soltó otra vez Seguimos tratando Vamos Ahí viene Ahí viene Ese es el que Este es el niño Que yo quería Oh Como pueden ver Ya estoy bastante sucio Lleno de sangre Y yo le dije a Pablo Pablo Son las 11 de la mañana Ya hemos cogido Bastantes peces Pero me falta uno Y va a ser mi varita Que traje especialmente Para coger Un atún amarillo Aquí en Pura Vida Costa Rica Y lo cogimos aquí En el Sierpe Con Pablo Chávez Miren esta varita Como se joroba Mucha, mucha acción Es una varita De tres piezas Pero muy, muy, muy Construida Por la compañía Ocean Mastery Algo muy importante Que tienen que tomar en cuenta Y que mucha gente A veces falla Es que la línea Nunca debe tocar el bote Como puedes ver El pez está tratando De meterse bajo el bote Y si la línea Toca el bote Muy posiblemente La fricción Va a hacer que la línea Se reviente Con un carretico Que lo alistamos Frigate Vamos a ver Que lo que es Un atún amarillo Ahí tiene el resultado Bonita Nos especializamos En el diseño Fabricación de ventanas Y puertas Para aplicaciones Residenciales Y comerciales Nuestra misión Es proporcionar Productos y sistemas Que mejoren el rendimiento Creando un producto De calidad Y duradero Siempre pensando En el beneficio De nuestros clientes Innovación Colaboración Excelencia Y responsabilidad Definen nuestro éxito Sunshine Marine Distributors Les ofrecen Entrega De combustibles Autonajes Normales Y REC90 Para uso marino También se les ofrece Petróleo Para embarcaciones Comerciales Como Party Boats Langosteros Y Camaroneros Sunshine Marine Distributors Sirven a todos los calles De la Florida Dade Y Broward County Facilicen Sus preparaciones Para su próxima aventura En el mar Llamen a Sunshine Marine Fuel Distributors Y será servido En su residencia O establecimiento Comercial Hey folks Officer Washington Make sure you keep A sharp lookout For channel markers And other navigational hazards We've seen an increase In accidents With collisions And in structures With boats Colliding with structures On the water Please designate somebody To also watch out For those markers And other boats And anything That can create A hazard to navigation The more eyes On the water The better Especially at night Buenos días Mi nombre es Pablo Chávez Soy de Sierpe De Costa Rica Soy propietario De una pequeña empresa Familiar Que se llama Sierpe Fishing Y esta es mi Mi nueva embarcación Con motor 200 Mercury C Pro El motor diseñado Para trabajo Hace Unos años atrás Tenía otra embarcación Con un 150 También C Pro Lo usé por Por algunos años El motor desempeño Muy bien Tuvo una durabilidad De 2250 horas Bajo mi uso Y luego me salió La oportunidad De venderlo Y comprar el 200 Ya este motor Anda por las 2150 horas Más o menos Y ha desempeñado Un muy buen trabajo Realmente Lo que le he tenido Que hacer al motor Es el mantenimiento básico Lo que son los cambios De aceite Cada 100 horas Sus cambios De bujía Sus cambios De bomba de agua Y el motor Ha desempeñado Muy muy bien Su labor Es un motor Que es potente Que es eficiente En combustible Y es un motor Que yo le tengo Mucha confianza Cuando estamos pescando Muchas millas Fuera de la costa Pues yo sé Que el motor Me va a traer con bien Cuando tengo que apagarlo Por algún tipo De pesca en especial Que estamos haciendo Lo apago con la confianza De que va a arrancar Cada vez Playas escondidas Suavizadas por siglos De olas Capturas de trofeos Y pequeñas curiosidades La puesta de sol perfecta Después de un día perfecto Esperando a ser descubiertos Listos Para hacerte sentir vivo Los motores de Mercury Están hechos para explorar Tú también Toma el mando Soy Angie de Sierpe Tours En este momento Estamos apreciando Uno de los lugares Más bonitos Que tenemos en Costa Rica Que es el humedal Terrava Sierpe Les voy a hablar Un poquito Acerca del manglar El manglar en Costa Rica Es muy importante Contamos con siete Especies diferentes Encontramos siete En la parte del Caribe Y seis aquí en el Pacífico El más común de ver Es el mangle rojo El mangle de piñuela Y el mangle negro El manglar es muy importante Por diferentes razones Principalmente Porque forma parte De nuestra barrera natural En caso de que algún desastre natural Viniera por la zona También es importante Como guardería De muchos peces Que vienen del océano Así como un caballito De más Diferentes tiburones Que vienen a reproducirse Al área Además Es importante conocer Que el manglar Llega a captar Hasta el 10% Del carbono A nivel mundial ¿Cómo lo cogiste Pablo? ¿Con señuelo? Con señuelo Correcto Diego Yo siempre digo Que todo tipo de pesca Es divertido Siempre y cuando Usted esté usando El equipo adecuado Así es Pablo Y los ricos Que pelean No están muy grandes Pero con el Light Taco Es fantástico La pelea Claro que sí A mí me fascina El Light Taco Es lo que me gusta a mí Muchas personas Le gusta pescar Con barají Carretas grandes Obviamente Todo tipo de pesca Pero Esto no tiene precio Pablo Con carretas Livianitos Correcto Yo siempre he dicho Que todo tipo De pesca divertida Si usted tiene El equipo apropiado Creo que ese es El atún amarillo Más grande Qué rico pelea Fuerte Tengo mis dudas Que sea atún Don Diego Si Vamos a ver A veces un curé Eso es lo lindo Pablo Que uno puede venir Aquí a pescar Tantas diferentes especies Correcto Diego Cuando usted suelta Un señuelo Aquí en esta zona No puedes estar seguro De qué pez Es el que vas a atrapar Puede ser cualquier cosa Ya lo tenemos Bastante arriba Muy bueno Estás pesado Que clase de burro Qué cosa más Qué pez Es ese animal Unas 45 libras Miren este burro Y esa es la razón Que visitamos Aquí a Sierpe Miren qué pez Más lindo Este vamos a soltarlo Vamos Dicho Hemos podido cumplir Con las expectativas De Diego Tenemos el parguito Tenemos el atún Pero ahora Hemos preparado Una pequeña sorpresa Para Diego Con esto Miren Lo que Diego Le llama La quimbumbia Y es que lo que queremos Es que Diego Pegue algo Verdaderamente Que lo haga sudar Como dice Mi amigo Diego Un burro Vamos a ir A ver si podemos Sacar un alma Coyac Para ponerlo Al hombre A trabajar de verdad Está bastante fuerte Tiene bastante rato El compañero De estar peleando Bien hermoso Lindo pez Me voy a pasar la vara O si no Mejor que te voy a pasar el pez Cuanto manera que lo cojiquen En esa varita Miren qué lindo amigo Este es un alma Con Jack Del pacífico Que es un poquito Más grueso Que el de nosotros Del atlántico Miren qué cosa Más linda Mira qué interesante Porque no necesariamente Para coger un pez grande Ocupas un Jig Grande Estamos trabajando Con Jigs pequeños Y sale Toda esta comida Tica que comerla Tranquilo Pausado Porque tiene un sabor Siendo las papas El atún Los vegetales Las frutas Las frutas Increíble Por eso que es pura vida Cuando me subo Cuando me subo hasta las estrellas Solo fumito quiero vivir Cuando me subo hasta las estrellas Solo fumito quiero vivir Y que me entierren con cien botellas Si es que del vicio Yo he de morir Y que me entierren Con cien botellas Si es que del vicio Yo he de morir Este fue Una de las razones principales ¿Usted sabe para dónde va esto? Para Las Vegas La tunita Y la tunita Para Las Vegas Claro que sí Miren qué cosa más linda Miren amigos Qué pargo más lindo ese Miren esos colores Pargo manchado Regresamos de otro día de pesca Con Pablo Chávez Donde su profesionalismo Seriedad y amistad Es la razón que regreso a pescar Lo más a menudo aquí Con Pablo En el cierpe La realidad es que uno se siente Como si tuviera en familia Y es un gran placer Habernos conocido Por este gran deporte Que es la pesca Reservamos los lomillos de atún Para el carpaccio de Karen Y se prepara con misiones Para el ceviche Criollo de Adriana Que aparte de ser penosa El jugo natural del limón mandarina Le dio al toque Y esta flor abrió Y si ese pecho es una carne blanca Sí Como un atún Hasta el atún es un poquito más fuerte Que es por eso que el atún no se hace en ceviche Siempre es primordial que sea carne blanca Mientras más blanca Yo digo que es mejor Sí, don Diego A mí me gusta lavarlo un poquito Con bastante sal Usamos vinagre blanco Más o menos Como media taza de vinagre Para esta cantidad de pescado Que tenemos Que más o menos Es como un kilito de pescado picado Y siempre me gusta Tener el pescadito con hielo Siempre que se mantenga La carnita fría Y firme Sí Muy importante Para mí el pescado con hielo es primordial Este color, verdad Que le saca un poquito de esa babita Que tiene la carne del ques Interesante Adriana Y después se escurre Y vamos a ir enjuagando aquí algo así Ya yo veo que lo tienes cortado hasta en cuadritos Sí, listo Y lo voy poniendo acá en el colador Don Diego Cuando hacemos este proceso He visto que el pescado El ceviche ya cuando lo elaboramos Dura un poquito más en casa En la refri Lo podemos tener por tres días Y se mantiene bastante rico Este es el color del agua Como queda cuando le agregamos todo esto Y se pone un color blancuzco Una babita Entonces si lo hacemos directamente con el limón Este sabor fuerte Esta babita va a estar ahí Y ya digamos No va a durar mucho en la refri Porque va a agarrar este color así blancuzco Se enjuaga un poquito Entonces sacamos el exceso de agua Ah, ya, interesante Ya tenemos el jugo de limón acá listo Y lo puse a enfriar Para que cuando lo agreguemos Ya esté también un poquito frío Que ese es el otro secreto Para comer más rápido Y no solo eso Es que el ceviche frío está rico Sí, entonces vamos a agregar Ya lista la cebollita Esto es a gusto de cada quien, ¿verdad? Claro Si les gusta mucho la picadura Se le echa bastante Entonces picadura es cebolla Eso es cebolla Interesante Aquí tenemos chile dulce ¿Cuánto? Chile dulce Se puede echar rojo o verde O combinado también Para dar color bonito Con el chile jalapeño Miren ese color Está cogiendo más color todavía Voy a calcular la sal Como una cucharadita va a ser Pero le voy a agregar Un poquito de gin ¿Y el gin qué es lo que hace? Cortar el ácido No, es para que la sal Nos quede pareja En todo el ceviche Porque si comenzamos a rociarla Con la cuchara Puede que en una parte del pez Nos quede muy salado Y en otro le faltó En cambio lo vamos a mover Y se va parejo Son trucos culinarios Y por eso que le traemos Este segmento Cocinando en los callos Cocinando en el mundo Cocinando donde sea Pero estamos cocinando Tiene que ricura Que ricura Que clase de color tiene eso La verdad que si Tiene un color excepcional Así que este es el truquito Malher Aquí en Costa Rica Hay diferentes marcas Si También podemos Usar la marca Que tengamos A nuestro alcance Claro También este es el otro Truquito Ya se lo agregamos Ya se lo agregamos aquí Ya estaba picadito Claro Usamos de los dos Culantros Culantro Castilla Y utilizo un poquito De culantro Coyote Se llama este Ok Este lo tengo en la casa Ya Sembradito Sembradito Mira que yo te gusta Decirme esos truquitos Todavía me cago Un pedacito en la maleta Yo no me digo todavía Que clase de color Que clase de color Tiene Volvemos a probar Claro que si No me vas a trozar el brazo Pero yo estoy seguro Que ahora va a estar bueno Vamos a ver Excelente Voy a probar yo también A ver Yo te voy a esperar Excelente Yo sé que este va a tener Su toque Al punto Wow No nos pasamos No Si nos pasamos Agregamos Más limón ahorita Y más gin Es más o menos Se calibra Si No hay problema Yo creo que eso está ¿Estás de acuerdo? Si Eso está en su punto Está muy rico Eso está en su punto Le damos a los demás O no Yo creo que si Están esperando Por ahí que parecen Parecen gatos Bueno amigos Ya ustedes saben Este ceviche es Aquí de Adriana Chávez Ya saben el truquito Y la receta Así que la pueden copiar ¿Le damos permiso? Está bien Vamos a darle permiso Y visiten aquí el cierpe Y pesquen con Pablo Chávez Cogen el pez primero Y después lo pueden cocinar Gracias Gracias Salve Gracias Ay que rico El ceviche criollo De Adriana Si Era un secreto Espero que lo hayan disfrutado Y apuntado Ya rezamos El pescador Reconoce la importancia De usar un buen engol Ese que haga su trabajo Con olores Y que atraen Ese engol Que salga del saco O de su caja Parejito Tornament Master Chum Tornament Master Chum Es molido usando puro manhaden Flores de, la mejoría especial Bajo con la misma ¡Es deins! Lo de los árboles Es deins! Este es el carpacho, este es el famoso carpacho, cortamos el atún en porciones muy finas, esto lleva limón Entonces esto es un plato obviamente con un sashimi, que se come crudo, perfectamente así es, se come crudo Un poquito de limón, sin limón, con salsa, con limón, salsa de soya, salsa anguila, lleva aguacate, que va a encantar, van a ver Yo sé que sí, yo se lo creo Usamos la cebolla morada, en cortes juliana, vamos a proceder a rallarlo, tiene un aroma, un sabor delicioso Este carpacho sin jengibre, no va a ser carpacho Karen, esto está especial, yo lo huelo de aquí Vamos a agregar salsa de soya a este carpacho, esto tiene un sabor muy saladito y especial que le da ese toque junto con el limón La cebolla y el jengibre, le estamos dando el sabor a este atún Esto lo vamos a ir dando el reposo perfecto para que vaya cocinándose, digamos, dándole ese sabor a ese atún Y mientras tanto voy a picar el aguacate para porcionárselo y unas semillitas de ajumbole y con eso queda este plato listo Y como dice Karen, ya este plato está listo Bueno, llegamos al final de este gran viaje Se aplastó, se frió, se pescó y se cantó Y claro que se cocinó En el restaurante Las Vegas, en el Siempre Es un platillo lleno de sabor y como reconozco, cocinado con amor Me despido con el homenaje de bienvenida de los estudiantes del sexto grado y de la escuela del Siempre Gracias por la hospitalidad brindada en este bello país Costa Rica, Pura Vida Costa Rica, Pura Vida Un pueblo que sueña con un futuro mejor Dejo mi galpín, con agua dulce y natilla Un millón nacional, es el café de Costa Rica Cada cuarta, ella es quien pueda su cantar Nunca me vengo, ella es querido sobre el albazar ¡Hey! Costa Rica No te cambio por nada Eres mi parte querida ¡Hey! Costa Rica No te cambio por nada Eres mi parte querida Costa Rica No te cambio por nada No te cambio por nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!